¡Los guapos! ¡Los guapos! ¡Los guapos! ¡Los guapos! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¿Estás ahí? Fueron a correr, mira hablo y feliz, la calle feliz hombre ese carro no es como si nada como si nada cabrón y que es que es una guagua no, no, un carro blanco ahí a mí pero lo dejaron ahí bien pegado papi yo creo que hay un tipo parado ahí pero no entiendo chiquita tranquila chiamo